¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Las condiciones son ideales para un partido como este. ¡Gracias! 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 Tiene un largo trazo hacia adelante. La verdad es que no sé qué resultado esperan con eso. Tiene el chance clarísimo. Va al flanco del adversario. Milagrosamente le llega directo al balón. Va rumbo al arco. La pelota fue muy desviada. ¡Viva! 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 Pelota a la derecha Conspira por el costado derecho La pelota va y le pega a portería Ay carambolas, no puede ser Justo enfrente de la portería señor Martinole Me quiero morir Y juegan hacia adelante ¡Qué gran pase largo! ¡Turdó el balón! ¡Ese balón se fue! Ahora tira el centro La sacó con los puños Resuelve sin mayor complicación Atlético Nacional Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? ¡Gran pelota! Un despeje digamos decente Y va para adelante Ahí estaba el peligro Y ahí está el jugadorazo Recibe el pase en el área La juega hacia el extremo ¡Es por abajo! ¡La recupera! Se empalagan con el balón Pero no vamos a ningún lado Muchachos Un poco de creatividad Se los pido por el amor de Dios ¡Qué buena bola la han colocado! Y ahí va una pelota larga Un gol ahora ¿De quién va a ser? Del que sea Se los pido por favor Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Están buscando penetrar! ¡Balón largo por arriba! ¡Esto termina en gol seguro! Se apresura para alejar el balón ¡Y despeja del peligro inminente! Saque desde la banda ¡Clarambolas otra vez lo hizo! ¡Clarambolas otra vez lo hizo! Terriblemente defensivo Han jugado un muy mal partido Y en especial los delanteros La historia nos dice Que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo lapso Lleguen los goles ¡Aquí vamos con la segunda mitad! Atlético Nacional Tuvo suerte de que llegó al medio tiempo Poca posición de la pelota Y casi sin disparos Significa que habrá que aplicarse Mucho más en la segunda mitad Ahora buscan meter el balón ¡Despeja apenas con las uñas! Alexander Mejía ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡La ha recuperado! ¡La mete por ahí! ¡Qué bien la paró! ¡Qué buena bola! No, no va a llegar esa bola Millonarios Prepara el cambio Ya que se veía venir En los minutos recientes Ya estamos muy avanzados En esta segunda mitad Y todavía no hay un gol Siquiera Jugaron un poco retrasados La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Busca su delantero Busca su delantero Se emplea a fondo en el costado Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Y va para adelante Busca su delantero Un juego apretado y antiguo este Las oportunidades se han vuelto como un agujo En un pajar hasta ahora ¡Korran Favón! ¡Korran Favón! Dorlan Favon Despeje larguísimo del portero Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales Y acá viene el pase largo al espacio Se siente aliviado de haberla despejado Esta va a ser su última, su última oportunidad Esta vez va a largo Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen Esta es la buena Y va para adelante Un pase fuerte hacia adelante Encantadora, maravillosa Supermanezca en posición del balón Pero no penetra en la defensa ni con cuchillo Evandro Oliveira Un balón largo hacia el frente Se cae de hambre No pudo conseguirla limpiamente y es foul Será que esa fue la buena Igual que tiene una oportunidad para definir Han transcurrido 90 minutos y todo se mantiene sereno Vaya momentazo más peliagudo que estamos viviendo Con todos los controles defendiendo como espartanos Que bien la paró Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde Y suena el silbato El partido ha terminado Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas Sin lugar a dudas Fue un partido intenso, espinoso, complejo Lleno de nervios, excitación y muchísimo drama Los dos equipos...